¿Tienes un móvil Samsung y has recibido un mensaje como este de alerta de protección civil y tu móvil no deja de evitar? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En el siguiente vídeo te voy a explicar qué es este mensaje, por qué lo has recibido y cómo puedes desactivar el sistema de alertas ES Alert en Samsung. Todo explicado de una manera muy fácil y muy rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, por si te pierdes en este vídeo tutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿por qué mi Samsung Pita ya ha recibido un mensaje de emergencia del gobierno de España? Pues quizás no lo sepas, pero desde hace poco el Ministerio del Interior del Gobierno de España está aprobando un nuevo sistema de notificaciones de emergencia que funciona a través del móvil. Este nuevo formato ha sido bautizado como ES Alert y permite al gobierno enviar una notificación y pitidos a nuestro smartphone para así probar el sistema de alertas en caso de posibles catástrofes o emergencias inminentes. Bien, ¿y qué son los sistemas de aviso de emergencia española ES Alert y para qué sirven? Pues nuevamente te repito que es un proyecto iniciado por el gobierno de España que permite mandar notificaciones de carácter urgente que llegan directamente a través de las conexiones inalámbricas por las antenas telefónicas. Esto facilita la entrega de mensajes a modo de notificaciones sin necesidad de internet o tarjeta SIM gracias al sistema de alerta de emergencias inalámbricas. Sistema de alerta de emergencias inalámbricas es una función que tienen todos los móviles, ya sean Xiaomi, Samsung, en definitiva iPhone y este sistema permite recibir la entrega de notificaciones sin necesidad de internet o si no tienes la tarjeta SIM te van a llegar igualmente. El caso es que ahora está haciendo el gobierno de España pruebas con estos mensajes y puede que recibas un mensaje similar a este y aparte el móvil se va a poner a pitar, empieza a pipi, empieza a pitar y puede llegar a ser molesto. Así que te voy a enseñar cómo desactivar las notificaciones de urgencia ES Alert en Samsung paso a paso. Bien, lo primero que deberemos de hacer será entrar en los ajustes del teléfono. Para ello tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba. Entramos en ajustes y una vez dentro de ajustes tendremos que irnos a notificaciones. Una vez dentro de notificaciones nos iremos a ajustes avanzados y en ajustes avanzados tendremos que pulsar donde dice alerta emergencias inalámbricas. Entramos aquí y aquí ya pues podremos desactivar el permitir las alertas. Quitamos la vibración y quitamos enunciar mensaje de alerta que esto lo que va a hacer es que si llega un mensaje lo va a transcribir de texto a voz alta. Así que nada, de esta manera ya no volveremos a leer esos mensajes de alerta llamados ES Alert ni escuchar pitido ni nada de eso en nuestro móvil Samsung. Y bien, en el caso de querer volver a activarlo ¿cómo se haría? Pues mira, es muy fácil. Para activarlo de nuevo lo que tendremos que hacer es deslizar el dedo de abajo hacia arriba, entramos en ajustes a notificaciones, nos vamos a ajustes avanzados, entramos en alerta de emergencias inalámbricas y aquí le damos a permitir alerta por defecto, se activará la alerta de protección civil, vibración y enunciar mensajes de alerta. Y ya está, ya volveremos a activar las notificaciones ES Alert en Samsung. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordar suscribirse al poder del Android verde y que activéis la campanita para tratar tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés, aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!